En tus talleres vibran los motores. O sea que mira, esto lo tomaba mi abuelita, tu abuelita, mi tatarabuela, ¿cómo no? Mi abuela no lo tomaba. No lo tomaba. No sé si es así porque no me acuerdo muy bien cómo se juega, pero... Prébalo. ¿Qué te parece? Salado. Mira, ¿sabes qué es eso que tenés enfrente? ¿Qué es? Pues atún. ¿Atún? No, no es atún, es un juguete. Es comida. ¿Es qué? Es comida. ¿A qué te huele? Pues lo único que huele es masa. ¿Masa? Muy bien, Santi. Fíjate que eso es un atol de maíz tostado. ¿Qué es? Atol de maíz tostado. ¿Y alguien sabe de qué está hecho ese atol? No sé, como se me ha de algo, pero... ¿Qué crees que lleva? ¿Los ingredientes? De maíz. De maíz. De maíz. Muy bien, Santi. El maíz no me gusta a mí. Probá otra vez para ver si le sentís la canela. Santi, mira, esta es una de las tantas bebidas típicas en El Salvador y es considerada ancestral. O sea que, mira, esto lo tomaba mi abuelita, tu abuelita, mi tatarabuela. ¿Cómo no? Mi abuela no lo tomaba. No lo tomaba. ¿Sabes qué? Hagamos una prueba. Dale un traguito a ver qué te parece. Esto se mueve. Claro, porque es un atol riquísimo. Dale, Santi. Próbalo solo un poquito. Te prometo que te va a gustar porque es dulcito. Ajá. ¿Qué te pareció, Sandy? Un poco. ¿Un poco? Sabe bien, pero... ¿Te supo bien? Ah, está. Eso va a ser. ¿Olelo? ¿Qué ingredientes crees que tiene? ¿Chile? ¿Chile? ¿No, no es chile? ¿Una comida de aquí? Ajá, es una comida de aquí. Y pensá, ¿qué ingredientes pueden ser, Allen? ¿Pollo? ¡Pollo! ¿Pollo? No, no lleva pollo. Fíjate que eso verde se llama flor de isote. ¿Cómo se llama? Flor de isote. ¿Y sabes qué es la flor de isote? No. ¿No la conoces? No. Fíjate que la flor de isote es la flor nacional de... Vamos a ver, probala. A ver qué te parece. Está rico. Salado. ¿Qué te parece? Salado. Este platillo que te estás comiendo se llama flor de isote con huevo. Ya sabes cuál es, ya la conoces. Vamos a traer una también. Muy bien, agárrala, olela, móstrala a la cámara. Mira, Allen, ¿qué pensás que nos comamos la flor nacional? Algo raro y a la misma vez interesante. Vamos a ver, Vale, ¿qué hay en tu plato? No sé. ¿A qué huele? A pupusas. ¿Y qué ingredientes crees que tiene? Yoroco, salsa, ya no sé. Fíjate que eso se llama yuca sancochada con pepesca. ¿Sabes qué es la pepesca? No. Imagínate, ¿qué crees que es la pepesca? Pescador. Cabal, pescado, muy bien. Las pepescas son pescaditos chiquititos. Y fíjate que esa yuca con pepesca es uno de los platillos más populares de El Salvador. Probá una pepesca, a ver qué te parece y nos contás qué te parece. También saladas. Había probado de la yuca, pero no con esta cosa. Y ahora una pepesca, para ver qué te parece una pepesca. No, gracias. Me da miedo. No sabía lo que esperaba, pero sabía sal. Ya probé mucho. Siempre le pedí a mi abuelita que me trajiera. Qué chivísimo, Santi. Y mira, Santi, ¿sabes cómo se llama ese pan dulce que tenés ahí? Esa es la famosa, la popular, la peperecha. Siempre comía estas. Entonces, Santi, ahora sí, dale una mordidota al pan dulce. Ah, ah. ¿Qué te parece? ¿Cómo se llama ese pan dulce, vale? No sé, pero creo que va a estar mejor que la yuca. Si vos le pusieras un nombre, ¿cómo le pondrías? ¿Galletas? Santi, y mira, y por ejemplo, a vos te gustaría chuponear ese pan dulce con leche. ¿Y sabes qué significa chuponear? ¿No sabes? O sea que vos agarras ese pan dulce y lo sumergís, lo mojas con leche y te lo comes. Se pone bien blandito, aguadito, bien riquísimo. Ajá. Ajá. Normalmente es un cucurucho. ¿Un qué? Cucurucho. Un cucurucho. Estuviste bien cerca, se llama capirucho. ¿Cómo se llama? Capirucho. ¿Y de qué crees que está hecho? De madera. ¿Y sabes cómo se juega? Algo así, jugaba de chiquita con ellos, pero no me acuerdo muy bien. Es como que se trata de que esto tiene que entrar aquí. ¿Puedes jugar con él? Sí, yo tenía uno con mi papá. Ajá. Intenta, quiero ver. Ah. No sé si es así porque no me acuerdo muy bien cómo se juega, pero... Decime, ¿qué es esto? ¿Agarralo? ¿Agarralo? Un tronco. ¿Agarralo? ¿Y qué? Pues un tronco. Un trompo. ¿Y sabes qué es un trompo? ¿Es un juguete? ¿Una herramienta? ¿Un lápiz gordito? ¿Qué es? Ah, es un lápiz. ¿Ah? Bueno, no. No sé. ¿Cómo pensas que se usa? Así. Se usa para bailar. Con esa cuerda se hace bailar. Ah, ya sé. Ajá, ¿cómo? Pero no sé cómo es que puede rodar. Ah, o sea que con esa cuerda que está ahí, eso se enrolla en el dedo, en el trompo y se hace bailar. Mira, enséñanos cómo crees que se puede hacer bailar. Agárralo con tu mano y cómo podría bailar el trompo. Ahí. ¿Y de qué crees que está hecho? De madera. Correcto, muy bien, de madera. Mira, es un trompo y se usa desde hace muchísimos años en nuestro país. Mira, Vale, ¿vos sabes qué son los símbolos patrios? ¿Qué son? Son varias banderas de muchos países. Ah, las banderas son ejemplos de símbolos patrios. Cabal. Ajá. Y también sabes que un símbolo patrio de este país, de nuestro país, El Salvador, es el escudo nacional. Sí. ¿Ya conoces el escudo nacional? Sí. Hagamos una cosa. Te vamos a pasar un dibujo del escudo nacional y quiero que lo veas con mucho cuidado. ¿Oíste? Ajá. Vaya pues. Aquí está el escudo. Gracias. Vaya. Miradlo con mucha atención. Y vos crees que a ese escudo le falta algo, ¿vale? ¿Qué le falta? Una cosita aquí. ¿De verdad? ¿En serio? ¿En serio? Ajá. Vamos a ver si es cierto. Vaya, mira. Este es el escudo al que no le falta nada. Entonces, al escudo que pedimos primero, ¿qué le falta, vale? Letras. Ajá. Este gorrito. Ajá. Veamos. ¿Qué más? ¿Qué más? Creo que ya. ¿Y qué otro símbolo de los padres usted sabe vos? No me sé ninguno. ¿El escudo? Ese sí. ¿Y qué otra cosa? No sé. ¿La bandera? Eso sí. En tus talleres vibran los motores. Sí, porrotean los yunques. Sugeren la belleza del arte. Gracias. Gracias. Gracias.